¿Estamos grabando? Ok, bienvenidos todos a este de Raria Con Ángel Tiene que jugar un día muy rápido Mira, planeamos hacer una casa, pero no sé si ya salimos Es horror, no me gusta ni nada ¿Ustedes estaban diciendo Pero Jeremy, ¿cómo pudiste hacer una casa tan hermosa? Ah, bueno, mi secreto Y esto mi casa sería Sigue, sigue, ya Esto es muy poco No, mentira Sigue Hasta que podamos hacer una casa, una puerta y un cofre Esta es la típica mesa de trabajo que tengo Y yo te pongo Y me tiró Y me tiró Y me tiró, dije Ahora podemos hacer la última ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué necesito? Y ahora me faltaría un cofre Y ahora me faltaría un cofre Ah, si se fijan Ustedes pueden ver El mapa Mientras no jugaba Terran y mientras no subía video O sea, no sé nada ni que hacía cosas raras O sea, no sé nada ni que hacía 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 Y si ustedes miran esta aventura Yo la voy a continuar O sea, no sé nada ni que hacía Juego En serio, adiós Este capítulo fue muy corto pero lo siento No es que ahora no tengo mucho tiempo y adiós O sea, no sé nada ni que hacía